En medio de un valle y rodeados por un verde paraje natural, los tres jóvenes israelis asesinados han recibido sepultura ante sus familiares acompañados por decenas de miles de personas en una multitudinaria despedida. Un auténtico río de gentes, llegadas desde diversos rincones de Israel, ha inundado el cementerio de la controvertida ciudad de Modín, entre Jerusalén y Tel Aviv. Los tres jóvenes, Eyal de 19 años, Yilat y Naftali, ambos de 16, desaparecieron el pasado 12 de junio cuando hacían auto-stop a la salida de la escuela religiosa cerca de la ciudad palestina de Hebron. Sus cuerpos sin vida, al parecer tiroteados, fueron hallados el pasado lunes en un descampado cercano a esta ciudad, sepultados bajo un montón de piedras no muy lejos de donde fueron secuestrados. El ejército israelí mantiene sellada la zona y busca a los dos presuntos autores del asesinato, a los que ya ha identificado como miembros del ala militar del movimiento islamista Hamas. Mientras tanto, Gaza observa con inquietud y se prepara para un posible incremento de los ataques israelíes. Después de que la aviación de este país atacara anoche 34 objetivos islamistas y el primer ministro Benjamín Netanyahu advirtiera que su país está listo para ampliar el operativo contra la franja, si se estima oportuno.